Voy a explicaros qué es Ecostructure Energy Hub en 60 segundos. Los edificios que disponen de sistemas energéticos conectados e inteligentes operan de forma más eficiente, necesitan menos mantenimiento y consumen menos energía. Sin embargo, implementar un sistema de monitorización y cumplir con la normativa energética de los edificios suele ser un gran reto. Ecostructure Energy Hub es un software de suscripción IoT basado en la nube, diseñado para cualquier tipo de edificio. Simplifica la gestión energética, supervisa el estado de los dispositivos, monitoriza la energía por tipología de carga y compara los consumos entre edificios. Nuestras pasarelas facilitan la conexión con los dispositivos de medida y las protecciones eléctricas, con una puesta en marcha sencilla e intuitiva que permite disfrutar del servicio en cuestión de minutos, no de días. Tanto si necesita supervisar un único edificio o un conjunto de edificios, Ecostructure Energy Hub te ofrece la libertad de acceder a tus datos de forma instantánea, desde cualquier sitio, utilizando el acceso web o nuestra aplicación móvil. La gestión energética más fácil y al alcance de tus manos. Esto es Ecostructure Energy Hub en 60 segundos.